no le voy a dar dinero yo que le hice no le voy a dar pan yo yo no le voy a dar papas papita yo café, café, café café manuela brava yo manuel dundo me acuerde yo manuel dundo yo café quiero yo se acordó de manuel dundo yo, yo, yo dos pollos vamos a hacer en sopa hoy se va a comer pollito no lo va a regañar mami regaña cigarros quiero yo no le callé mal yo, yo pollito que ella yo yo pollito, yo cafécito cafécito, yo chicas chicas y chicos vamos a hacer vamos a hacer las cosas ahorita hijo yo no, claro, claro pero yo lo que te digo yo lo que te digo ya tiene todo listo y después nos vamos para el baño vamos a ir al río a bañarlo vamos a ir a bañarlo vamos a ir a bañarlo vamos a ir a bañarlo a la quebrada no, no, la gloria se vio a bañar mami regaña y mamá yo ya platiqué con ella y me dijo que no no, no, dale esto ni yo dije que no se enoja yo, yo su mamá dije que no se enoja ni la helenita ni la tinita dicen que no se enojan va tinita que nos vayamos a bañar va tinita tinita está bien, está bien más la tinita cafecito me acordé cafecito me abocate quiero yo abocate que tiene pinto eso es crees que sé si no, si tuviera pinto eso que me da cólera no nando gordo nando gordo nando me acordé nando se acordó de nando cafecito yo cafecito y ustedes dos y ustedes dos que es de lo que están picareando ustedes dos yo yo no hombre ajá no, me secreteándome que estamos aquí ah no cuénteme díganme 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 que es esa secreteadera y eso que yo los mire haciendo otra cosa así así es que estábamos les voy a ponerle jote así es que estábamos decreciando qué vicio más pícaro eso no estábamos haciendo nada no nada es que es algo que andamos aquí platicando ajá son secretos de amistad ajá son secretos que queremos desahogar hoy ah no ustedes algo se traen ustedes dos andamos despechados y eso lo voy a descubrir no el problema es que andamos despechados despechados de qué y solo porque estén despechados se van a estar abrazando y queriéndose besar amasándose ya lo voy a ir a bañar no me digas mi mamá yo señora brava ya lo vamos a ir a bañar yo me voy a bañar chalino yo es babura yo no importa que esté bravo pero lo voy a dar dinero estoy babo yo ya para que le pase esa bravura lo vamos a ir a bañar no le voy a dar dinero yo palito de leña no le voy a dar leña yo no le voy a dar dinero yo pero vamos a ir a bañarlo me diga mi mamá señora para que le pase la bravura babura no le voy a dar dinero babura va que me la estoy perdonando señora brava yo no le voy a dar dinero yo chaja pero si no se va a bañar no le voy a dar eso a pe gallina gallina quiero yo si no lo vamos a bañar no le voy a dar eso a pe gallina yo yo si me diga mi mamá yo babura no le voy a dar dinero si no lo rega año hombre Elenita, vaya a buscarle la ropita a Marcelinita y la silla para ir a bañarlo. No, no me baña a chicar, mailla. La tinita no va a ir porque está un poquito malita. Yo, malita, no. Malita, malita. Échelo, sánpelo, puede ser. Baya, ya está, ya está, fija. ¿Ya está? Sí, yo ve. Hombre, está bueno. Malruñito, no. Adiós, pollito, te vas a cocer. Adiós. Adiós, pollito, dicen. El tamaño pescuezo que tienes en mi mar. Sí. Pollo, yo. Bien cocidas a gallina. Gallina quiero yo. Ya va a comer, papá. Ya va a estar. Ya las echamos al fuego. Pollo, pan, quiero yo. Sí, después las vamos a bañar. Vete gallina y mamá, yo. Vamos a ir a bañarlo. Mamá, no el mundo, yo. Estoy babo, yo. Yo estoy contento. Estoy contento, yo. Yo estoy contento porque voy a tomar sopegallina. Gallina, yo. Sí. Ma gallina. Elenita. Yo. Elenita. Yo. ¿Ya le buscó la ropita a Marcelinito? Yo. A ver la caja, güey. Ah, sería la caja. Sí. Ah, aquí tiene la ropita. Sí, es de Marcelino. Sí. En esta caja le echamos. En esta caja le echan la ropita a Marcelinito. Sí. Oh. Mamá, güey. Pollo, 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 pollo. Están los calzoncitos. Marcelinito. Los bloomer. Los bloomer. Tengo calor. Tengo calor yo. Echa yo. Echa. Echa. Aquí le vamos a poner las calzonetas. Ajá. ¿Y qué más? Más elenito. Me te caña mi mamá. ¿Qué más, Helenita? Dos le vamos a poner. ¿Dos de un solo? No, no es mucho. Ballina, ballina. Mamá, me puse gallina yo. Ballina, vaya. Mamá, me puse gallina yo. Mamá, me puse gallina yo. Los peditos quiero yo. Yo quiero café también. Café quiero yo. Helenita. Ah, pues búsquenle la ropita ahí a Marcelinito y nos vamos pa'l río. ¿Está bueno? Va, pues. No me llegas, no me llegas, Helenita. Molleja quiero yo. Molleja, 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 molleja. Molleja yo. Molleja me coge yo. ¿Y quién es molleja? Molleja yo. Usted es molleja. Molleja yo. Pollo quiero yo. Ah, la molleja del pollo que quiere, dice. Yo. ¿Ah? Pollo. ¿Ahí va? Molleja. Ah, pues ya saben. Molleja. Lo que quieran, majelenito. Molleja yo. Molleja yo. Molleja yo. Tiena babura. ¿A dónde está en el león? Maltalanzo yo, vaya. Tiena babura. No quiero yo. No le voy a dar el pan porque está bravo. No le voy a dar dinero, vaya. Babura estoy yo ya. Yo también estoy bravo. No le voy a dar dinero, vaya. Yo me voy a comer solito el pan. Dineo quiero yo ya. No le voy a dar dinero, vaya. Babura no le voy a dar dinero, yo. No le voy a dar dinero, yo. Estoy babo yo ya. Yo no le voy a dar pata. Dame pan quiero yo. Pan quiero yo. Miren. Pan quiero yo, vaya. Madrigaña mi mamá, yo. ¿Quiere pan? Pan quiero yo. Tal vez a ella le vas a la... Babura yo, yo. Tal vez a ella le vas a la bravura. Yo, yo. La babura yo, la babura yo. Muy bravo. No dinero quiero yo. Babura quiero yo. ¿Brabura yo quiero yo? ¿Brabura quiere? Pan quiero yo ya, pan quiero yo ya. Vaquero, vaquero. Más de la bravura que ya anda, Marcelo. ¿Quiere pan, Dineita? ¿Quiere pan, Dineita? Babura. ¿Quiere pan, Dineita? Manuelito. Juan Luisito. Manuelito, Manuelito, Manuelito. Manuelito. ¿Tome pancito? Panchito yo. ¿Y no tiene cafecito? Cafecito, cafecito, cafecito. Pan, chito, pal. Cafecito yo. Panchito quiero yo. ¿Qué, qué, 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 quiero yo? ¿Panchito quiero yo? Cafecito quiero yo. Cafecito, 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 cafecito. Jujito quiero yo. Puro consumé Maggi. Mira, puro consumé Maggi. Aquí la vamos a poner. ¿Quiere pan, Dineita? Sí. Este don Marcelino sí sabe comprar, miren. Sí. La pinta, sí. Dos puertas de agua. Pan, quiero yo. Ya estoy grandecito, Dine. Esa agua era para mí. Hasta el agua don Marcelino iba incluida ahí. Acabo de darle de calor. Por eso. ¿Quiere pan, Dineita? 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 Ya le vamos a dar, ya le vamos a dar, guinellito. Bueno, entonces, don Marcelino. Ahí, de parte de Kevin. ¿Kevin? Kevin. De, del estado de Virginia. A un saludito a Kevin. Ahí entonces, por mandar esta canastita. Bendiciones. Mandó 50 dólares a Juan Díaz. Y él lo mandó a nosotros. Para que le compramos una canastilla a esta familia. Pero, desde 50 dólares sobraron 19 dólares todavía para traerles comida nuevamente. Ajá, ok. Ok, está viendo, Marcelino. Entonces, gracias a esta persona porque... Sí, sí, muchísimas gracias. Ajá. Tuvo que regresarse, ¿verdad, don Marcelino? Por eso no estuvo en los... Se nos olvidó. Sí. Tuvimos que regresar. Sí. Y también se les olvidó la harina a esta gente. Y también se les morarían. Se les moradearon los labios y la lengua. Yo me voy a pegar con el carretillo. Es la paleta que se ha comido, ¿eh? Es una paleta de... A saber qué paleta se fue a comer. Le vamos a... A ver este melón, ¿cómo le sale a Marcelino? A ver cómo le sale. Bueno, no. Yo lo miro verde, ¿verdad? No, es que así son unos. Así son. Sí, se miran verdes, pero están maduros por dentro. Entonces, saluditos para Kevin. Saluditos. Saluditos Kevin. Y bendiciones para él, ¿verdad? Por eso le he mandado la ayudita. Diosito se lo multiplique. Sí, sí. ¿De dónde quería yo? Porque digamos que pina cuece frijoles, arregla arroz. Y entonces allí vienen los frijolitos, viene el arroz, viene el azúcar, queso, ¿verdad? ¿No quiero yo? ¿Ah? ¡Gaciosa! Ah, viene pan, galletas. Yo no quiero yo, gaciosa. ¿Gaciosa? ¡Gaciosa, Elena, gaciosa! No, pues, no me saluditos a Kevin. Para todas las personas que siempre nos ayudan y nos apoyan en el canal. Gracias. Sí, gran, 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 gran bendición, gran bendición que le ha mandado a esta linda familia. Tanto que necesitan porque ellos son unas personas que en realidad necesitan la ayuda porque ellos no pueden, no pueden, como quien dice, salir a trabajar o a buscar un plato de comida. No es fácil para ellos. No es fácil para ellos. Es una gran bendición. Y gracias a Dios que hoy está Tinita acá. Que ella les puede echar la manito. Cortina, cortina, cortina. Porque si no fuera por ella, imagínate. Eso es importante. Elenita no puede ni echar tortilla. Sí. Por la manito va. Así es. Manito yo. Sí, manito yo. ¿Quieres más fresco, Elenita? ¿Quieres más fresco? De fresco, yo de tina. De fresco. De fresco quiero yo. De fresco. De fresco. De fresco. ¿Refresco quiere más? De pan quiero yo el pan. Pan yo. Vaya, vamos a ver. Dale más, más, más fresquito. ¿Por qué el pan está reseco? ¡Reseco! Está más listo yo. La dosa. Arrocita, arrocita. Mamá, arrocita. Es que guardaselo ahí adentro, chica. Ay, disculpe. No quiere más juguete. Ay, disculpe que hoy tan mandón. A veces me dicen en los videos. No, que Ponchi mucho manda a las bichas, que no sé qué. Y uno no. Este, pues sí. Uno solo dirigiendo un poquito. Y cómo, ¿qué está la cámara? Este es el camarógrafo que tenemos. Pues sí. El cama. Pues sí, la cama. Pues sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Lo regaña. Pollo, pollo, quiero yo. Pollo, quiero yo. Bueno, entonces, como quedamos pendientes de la bañada de Marcelinito, para el próximo video la vamos a hacer. La vamos a hacer, ya la sopa ya va a estar lista, la vamos a dejar ya abajo, para después solo venir a asar los pollos y a darles de comer. ¿Sí? Hasta que ya estén bañaditos que la vamos a dar. Sí, hasta que ya estén bañaditos, ¿por qué? Porque, este. ¡Gaciota, gaciota, gaciota! ¿Has hecho que esto no le haga que a gusto la sopa? ¡Gaciota! Y el juguito se lo verbió, que rápido. Bueno, entonces, quiero dar las gracias a José Israel, un saludito ahí para él, este, gracias que nos ha patrocinado esta sopita aquí, esta comidita aquí con Marcelinito y Helenita y Tinita, este, dijo, vayan, quiero que vayan a hacer la sopa o lo que vayan a hacer a la casa de ellos, y aquí estamos cumpliéndole la petición de él. Sí, gracias a él, este, bueno, pendiente para el próximo video, vamos a ir a la bañada, vamos a ir a la bañada, hoy sí vamos a ir a la bañada, disculpen él, la vez anterior dijimos que íbamos a ir a la bañada, pero... Cambiaron los planes. Cambiaron los planes rápidamente. Así que, bendiciones. ¡Ahí estamos!